aquí estamos girando barrio, ¿me puedo decir su nombre? Elisa Rocha Flores ¿me puedo decir en qué parte se ubica para que la gente venga? Lusa Viñón y Yacata En la colonia Narvarte, ¿verdad? En la colonia Narvarte, sí. Perfecto, a ver platíquenos, desde qué hora se empieza a hacer sus tamales y hacer todo lo que tiene que hacer. No, pues desde las 4 de la mañana hay que levantarse y hacer las cosas para poder venir a estar aquí pues 7, 7 y media de la mañana. Perfecto, 7 y media de la mañana, ¿a qué hora la encontramos? A 11, a 11 de la mañana, sí. Muchas gracias señora y espero que le caiga más gente. Gracias. Saludos, gracias. Gracias.